Yo soy un perreo de esos que te vuelven loca El loco del perreo No se pide el creepy y se toca Le gusta el whisky sour y el Johnny Waka la roca Y después de un par de tragos con la pared se choca Y se toca como psiquiátrica loca Uy que rica tiene la boca Se toca como psiquiátrica loca Uy que rica tiene la boca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Calla Tra perrión Oye Menea Menea Los supereros se extinguieron Menea Menea Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Quédale lento, 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 lento Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Quédale lento, 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 lento Niños bienvenidos, la clase acaba de comenzar La compañía más fuerte del género Menea, y menea Menea, y menea Menea, menea Muerreo, menea, y menea Un muy recorrido, un muy rojo,asmina Quédale a los kämpas Menea, menea, menea Menea, menea Menea, menea Menea, menea Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Que dale lento, 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 lento Este es un perreo de esos que te vuelve loca Este es un perreo de esos que te vuelve loca Que dale lento, lento, lento